ya está ya está entonces hemos finalizado con el encocado de pescado el éxito el éxito oye 5 cada vez cada vez gabriel la sozoranga así así es la sozoranga quieras acompañarlo de con patacones y entiendo va a ser parte con el mismo para ver de pues lo puedes acompañar este es mi encocado he hecho en tu casa hoy el día de hoy he cumplido contigo bueno no he cumplido con no he cumplido contigo he cumplido con mi trabajo he cumplido con lo que prometí cumplió con lo o sea que tú me dejas que prepare el que prepara el encocado para decirme cómo que trabajo no hay no hay derecho marito no hay derecho 20 el encocado hoy está rico se ve que está sabroso hay que probarlo hay que probarlo este puede hacerlo con cualquier tipo de pescado con picudo con albacora con con cualquier tipo de pescado con pescado de espina con cualquier tipo de pescado lo cual es una cuchara para dar el efecto bueno para el efecto bueno sí no como no como va a probarlo no como es que probarlo porque como se que yo soy yo soy digo especial si no yo no soy especial especial son los especiales yo no soy especial vamos a ver si está rico cuando la gente está rico y así así no hay que decir la plena que tiene que aceptar que está rico no soy sabroso sabe a poco porque hay gente que cinco capos que no saben a poco claro que mira el éxito del encocado marito tienes que ponerle el agua del coco también para que sepa con el sabor y no ponerle ningún agua sino ponerle todo con la leche del coco todo tiene la leche del coco nada con agua porque hay gente que hacen en cocada porque tú vas a probar en cocada no se ve a coco no nada marito del de agua nada todo con chubo de coco claro por supuesto que va a pasar a poco ya bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti marito porque me vas a pagar hoy día ya estoy pagando ya estoy pagando bueno como es como la cosa así que la gente la gente piensa que tú eres una actuación todo lo que hacemos aquí es una actuación para hacer vídeos no ya no le posee el dinero aquí nadie para esa pareja de nadie no son pareja mía yo solamente la grabó yo solamente la grabó y nosotros grabamos y mucho respeto para todas las chicas muchas gracias gracias por haber venido acá que vengan a mi casa en portugués a ver que vengan a probar en este delicioso encocado